Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux y el día de hoy vamos a realizar algo bastante útil que es pasar este launcher de Unity de la parte lateral a la parte inferior esto no era posible hasta hace poco tiempo y bueno ahora hay una manera bastante sencilla de hacerlo es mediante un plugin de compis que vamos a utilizar en unos momentos vamos a abrir una terminal y en la terminal vamos a añadir un repositorio y vamos a instalar el plugin este es el repositorio, como siempre yo les dejo los comandos en la caja de descripción pero bueno, esta línea lo que está haciendo es añadir un repositorio que contiene el plugin Unity Shell Rotated vamos a dar Enter, nos va a pedir la contraseña y nos va a describir que es lo que tiene ese repositorio y ya nos dice que presionamos Enter si estamos seguros de en verdad añadir el repositorio o Ctrl-C para cancelar la operación yo voy a presionar Ctrl-C porque ya lo añadí ustedes presionan Enter y después vamos a hacer un update y vamos a instalar propiamente el plugin damos Enter, yo igual interrumpiré el proceso pero no debe tardar más de 5 o 10 minutos es un plugin ligero ahora nos vamos a nuestro Dash y buscamos el CSSM o el compis manager y en esta parte donde tenemos el plugin de Unity vamos a tener también un plugin que dice Unity Plugin Rotated este es el plugin que nos va a permitir pasar la barra de la parte lateral a la parte inferior si nosotros entramos a su configuración podemos ver que tiene prácticamente lo mismo que el plugin de Unity son las mismas opciones solamente que vienen por default por acá y bueno, ya se lo configuran ustedes a su gusto lo que vamos a hacer es desactivar la casilla de este plugin y activar la casilla de este plugin tal vez no se actualice de inmediato la interfaz si no se actualice de inmediato la interfaz entonces vamos a tener que reiniciar el equipo o cerrar y abrir de nuevo nuestra sesión ya una vez hecho eso vamos a tener la nueva interfaz seguro entonces vamos a desactivar esta casilla vemos como desaparece todo y vamos a activar esta casilla a ver si tenemos la suerte de que lo capte luego decimos que resuelva los conflictos decimos que sí y bueno, esperamos unos segundos pero parece que no entonces voy a tener que forzar el reinicio de mi máquina y ahorita los vuelvo a ver y bueno, una vez reiniciado el equipo o la sesión vamos a tener ya la interfaz actualizada y como pueden ver ya la barra se encuentra en la parte inferior y el dash sigue funcionando normalmente nosotros podemos hacerlo grande o volverlo a su tamaño original o al tamaño pequeño y bueno, también funciona en la parte de los filtrados de las aplicaciones y etcétera la verdad es que es un tweak bastante agradable que le podemos dar a nuestro Ubuntu y es algo bastante sencillo de hacer espero que les haya sido útil yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias